Las leyes de la vida para alcanzar la prosperidad, el éxito y la felicidad en mi vida, mis primeros pasos. Hola bienvenidos a Total History, tu canal de historia y cultura. Para mejores resultados sus auriculares. Hoy te presento mis reflexiones sobre las leyes de la vida para alcanzar la prosperidad, el éxito y la felicidad en mi vida, mis primeros pasos. Puedes escucharlo mientras caminas, haces ejercicio, vas en el metro, en autobús, o simplemente te pones cómodo, cierras los ojos, meditas o disfrutas del contenido. Nota importante, este video está editado en pantalla negra para en el caso que quieras usarlo como medio de meditación puedas hacerlo completamente a oscuras. Entiendo que el contenido que vas a escuchar es complejo, pero está pensando para ayudarte a vislumbrar nuevas perspectivas de desarrollo en tu vida o de la vida. Puedes escucharlo tantas veces como quieras para que así puedas captar la profundidad y esencia del mensaje. En esta disertación con rigor académico vas a aprender sobre cómo comenzar tu camino hacia el éxito, la prosperidad y la felicidad mediante tu propia proyección mental en un viaje por la sabiduría en el cual tú serás el protagonista. Para que esto sea posible, primero vas a preparar tu mente para que esté en condiciones de asumir un aprendizaje profundo, duradero y comprensivo, potenciando al máximo tu cerebro para alcanzar el máximo potencial de entendimiento. Mediante este viaje de visualización accederás a tu mente subconsciente para desarrollar las condiciones necesarias para alcanzar el estado de máximo aprendizaje, mediante una mirada tuyo de las circunstancias actuales para así, transcender hacia esa persona exitosa, abundante y feliz que quieres ser. Para comenzar tu propio viaje a través de tu yo interior, en el que el protagonista eres tú, debes de entender que tu cerebro no distingue entre un evento imaginado y uno real y que la experiencia que vas a vivir será para ti una experiencia real. Tú eres el constructor, la mente maestra, el mago, el genio, el creador. Entiende que, si imaginas algo en tu mente, tu cerebro asume que has experimentado realmente lo que estabas imaginando, y es así como tú creas nuevas interconexiones neuronales que son almacenadas, haciéndose cada vez más compleja tu red neuronal, que en definitiva se trata de tu propio yo, de tus conceptos y del alcance del universo conocido y por conocer. Comencemos. Tranquilo, tómate un respiro, aparta el estrés y los problemas que te rodean, relájate y escucha atentamente. Planteate para empezar que hoy no es un día más de tu vida, o un día menos de tu vida, según lo veas o lo quieras contar, tu vida, que es una sola, que es para toda la vida y que es solo tuya, no es otra cosa más que la suma de todos los días vividos en tu vida por ti. Permíteme a partir de ahora, en la medida de lo posible, hablar en primera persona, porque a partir de ahora esta reflexión es solo para ti. Así que ya no me pregunto con incertidumbre, con el alejamiento de un ser externo a mí, cómo va a ser mi día, pues mi día de hoy, y el de mañana, y todos los días serán como yo quiero que sean porque yo tengo el control de mi vida, de la cual soy el protagonista y porque mi vida es mía. Es tan mía que en realidad es lo único que realmente me pertenece en la vida. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad para sentirme decepcionado, oprimido, o minimizado por nadie ni por nada. Haciéndome la aclaración que voy a referirme en esta reflexión en exclusiva a la tristeza que emana de lo material, de lo mundano, de aquello que creemos que es importante pero no se compara con lo verdaderamente importante, pues lo único importante es la vida. Según Boesio, quien quiera recordar sus liviandades, y aclaro el término liviandades en el sentido de referirme a cuestiones de poco peso, de acciones derivadas de la inconstancia que nos hacen cambiar de pensamiento con facilidad, debido a la fragilidad de contar con unos endebles pilares de sustento de las cosas importantes y fundamentales, lo que finalmente, nos genera darle importancia equivocadamente a lo menos importante como importante. Pues bien, decía Boesio, quien quiera recordar sus liviandades comprenderá el triste resultado de los placeres. Si pudieran proporcionar la felicidad, nada impediría que las bestias fueran bienaventuradas. Fin de la cita Por lo tanto, la tristeza y la angustia que proviene de lo material o conceptual, en tanto constructo artificial en nuestra mente, no es algo natural, pues se trata de una alteración del estado natural de sentirse alegre, feliz, agradecido por la vida. Y entiendo que no es natural la tristeza, en tanto en cuanto, si una afección es entendida como algo que es capaz de afectar, de alterar las cualidades de otro algo, como por ejemplo el blanco, sin importar la cantidad, altera lo negro, el calor, igualmente a lo frío, la envidia al amor, etc. De manera tal, que el acto de sentir tristeza, decepción, infortunio y otras penas, es una alteración del estado natural de mi felicidad, pues yo como ser humano por naturaleza tiendo hacia el infinito de las cosas buenas, esto es, tiendo hacia la felicidad infinita. Así, la pena y el desánimo por sí mismos, no son otra cosa más, que una afección que altera o cambia mi estado natural de felicidad, sin olvidar que ese estado negativo es el fruto de mi decisión en el fondo, de sentirme así, pues entiendo que de lo que tengo verdadera necesidad y sed, es de éxito, de buena salud, de prosperidad, y de alegría por la vida. Siguiendo el parámetro mediante el cual se entiende al ser humano como un ser que tiende hacia el infinito en su ser por saber, por conocer cada vez más, pues entre más conoce más quiere conocer, comprendo que entre más se conozca la felicidad, más la voy querer, entre más conozca el éxito, más lo querré, entre más conozca el bien, más lo buscaré, al igual que ocurre con todas aquellas cosas que me son inherentes como ser humano por naturaleza, pues nadie ama lo que no conoce. Y es así que entiendo de inmediato que el primer paso para alcanzar la prosperidad, el éxito, la felicidad, es ser consciente de que conozco que conozco, no el concepto académico o formal de los términos, sino el sentimiento de sentirme como aquello que pretendo alcanzar. Es desde esta perspectiva que de manera natural, sencilla, automática, deduzco que tanto el éxito como la felicidad son condiciones naturales de la humanidad. Está demostrado que es más sano y además fácil el sonreír que fruncir el ceño. Si bien es cierto que la costumbre arrastrada por los malos hábitos de pensar y actuar en un sentido antinatural en nuestro ser enclave de negatividad, se convierte en una afección, en muchos casos grave, de igual forma que una manera incorrecta de sentarse convertida en hábito afectará la columna vertebral o que una manera de sostener un instrumento musical, que pudiera parecernos más sencilla que la manera correcta, porque nos hemos mal acostumbrado, nos impedirá llevar al máximo rendimiento tanto del instrumento en sí mismo, como la excelencia de la pieza musical concebida para ser tocada en el mismo, pues la forma correcta me será siempre la más fácil y será la que me llevará sin duda alguna, de la mediocridad a lo sublime. Por lo tanto, si lo correcto es aquello libre de errores o defectos, no es correcto que yo acepte lo menos por lo más, así que yo acepto desde ahora, que yo soy un ser lleno de vida, pletórico de salud, pleno de éxito, colmado de prosperidad e inundado de felicidad, porque es así, porque así lo quiero, porque así tiene que ser, porque es lo natural en mí. No voy a ser el fruto de malos hábitos adquiridos de manera consciente o inconsciente que me generarán, si no lo han hecho ya, un sentimiento de insatisfacción que se esconde en la apariencia de sentirme satisfecho con menos de lo que merezco. Por lo tanto, consigo que puedo tener prosperidad, bienestar y bonanza sin importar cuáles sean mis circunstancias actuales, y que puedo gozar de buena salud y buena forma física, y que puedo tener la vida feliz que yo quiero, porque yo me lo merezco. Y es en este punto que me pregunto, ¿cómo es eso de que yo me lo merezco? ¿Acaso merezco lo que me merezco? Y me respondo, yo no merezco cuanto intento merecer, esto es, yo no merezco por las ganas que tenga de merecer o los esfuerzos que haga por merecer, porque la cantidad de mérito reside en la intensidad de mis actos, de mis acciones, de tal manera que yo comprendo que cuando yo sea capaz de convertir la intención, las ganas, el esfuerzo, el anhelo, de merecer en acto de merecer, será, en, entonces el momento en que mereceré lo que merezco, pues el acto de merecer, o merecer en acto y no en potencia, supone la acción a la que corresponderá una reacción con igual fuerza e intensidad a ese acto. En este sentido yo soy capaz de subir al nivel en el que reconozco que además de merecer por mis actos, también merezco por el principio de merecer, así, de la misma forma que hablo por la facultad de ejercer el habla, merezco por la facultad de ejercer mis buenas virtudes y mis buenos hábitos, que a la postre se convertirán actos buenos que impactan, siendo mi merecimiento del mismo tamaño de lo que son mis actos. Por tanto, cree, siente, vive y actúa mereciendo lo que mereces. Y en este punto me planteo el pensar en una buena casa propia, mía, a mi gusto. Una casa que visualizo con todo lujo de detalles. Pues bien, ¿y qué pasa si ahora pienso que me merezco una aún mejor y la visualizo? Sin temor, sin barreras que impidan lo grande o lo lujoso. Porque esa casa es la que en verdad merezco. Si te preguntarán, ¿qué coche te gusta? Automáticamente tu imaginación, fruto de las percepciones que de la realidad han llegado a tu inteligencia, te presentaría el coche de inmediato, de hecho, ya lo estás viendo, ya ha tomado forma en tu mente, ya lo tienes en ti. Fíjate como desde el exterior la materia coche ha pasado a ser parte de tu materia en tu interior. Es ahora, desde dentro hacia afuera, y no desde fuera hacia adentro cuando te puedes decir a ti mismo. Lo estoy visualizando, veo el color, veo el interior, me veo frente al volante, siento el olor a coche nuevo, mi coche nuevo, y ahora me doy cuenta sin afecciones y sin miedos, que este coche, es el que me merezco, y lo conduzco, porque ese coche es mío. Tú puedes convertirte en tu propio maestro, en tu propio guía en el que confiar, pero para hacer esto definitivamente debes tomar las riendas de tu propio destino y dirigirte con audacia y firmeza hacia el lugar que pretendes llegar. Mi viaje ya ha comenzado, mi presente lo transfiguro, lo cambio intencionalmente para que sea el principio del final del camino porque soy consciente que con lo que hasta ahora he hecho, dejando que las cosas fluyan sin control, sea como resultado la sensación de estar atrapado y sin escapatoria, y que además, de esa manera, nada parecerá menos que yo ejerza mi libre albedrío para obtener el control, pues sin mi intervención esas cosas no mejorarán por sí mismas, pues carecen de movimiento adecuado para trasladarse a donde yo quiero que vayan, pues soy consciente que el movimiento, la fluidez, el camino, lo otorgo y dirijo yo. Yo dirijo, yo guío, yo soy el constructor de mi estilo porque estoy en sintonía con la ley de la vida para poder cambiar mis propias condiciones actuales de vida, porque solo yo conozco la manera de hacerlo, pues también entiendo, que, de lo contrario, los años pasarán demasiado rápido. Dejándome finalmente justo en la situación actual, y por omisión, por no intervenir, por no tomar el control, posiblemente mis condiciones puedan ir a peor. No hay límites ni fronteras para el resultado del pensamiento, ya sea para bien o para mal. Pero ¿cómo hago para estar en sintonía con la ley de la vida? ¿Cómo hago para que todo fluya? Lo primero que tengo que hacer es conocer esas leyes y luego pasar la realidad exterior a mi interior para desde allí cambiarla a mi gusto, moldearla a mi manera, y después ver cómo vuelven al exterior una vez moldeadas por mí. La realidad de mi presente es el fruto y consecuencia de mis acciones del pasado, y sé que me duele reconocerlo, pero cuando busco, encuentro, aunque sea doloroso para mí, así fue, ya pasó, ya no es, y aceptarlo me conduce a reconocer con humildad, ante mí mismo, sin vergüenza, que yo he sido la causa de todas las consecuencias. De la misma manera, en lo que respecta al futuro, yo soy ahora, en mi presente, la causa de mis futuras consecuencias, con la diferencia respecto al pasado que ahora lo sé, y como lo sé comprendo que el dueño de mi futuro soy yo, y nadie más, nadie ni nada de fuera pueden intervenir dentro de mí como yo lo hago, pues yo soy quien soy y también soy quien quiero ser, y de la misma forma, por el mismo principio, quien quiero ser, también soy yo. Y esto me lo voy a demostrar a continuación a través de las leyes de la vida, porque ahora entiendo que aprender es descubrir lo que ya sabía. Primera ley. La ley del mentalismo. Se basa en la afirmación que todo es mente, el universo es una creación mental. Según esta ley todo lo que vivimos es una creación mental que se expresa de forma física con hechos buenos y malos que surgen de nosotros mismos. Pero centrémonos solo en el universo desde la perspectiva humana, esto es, el universo desde dentro hacia afuera. Veamos. ¿Cuál era el universo de un ser humano hace 40.000 años? Cuando pintaban en las cavernas, su universo se circunscribía a los animales, las acciones de caza, hablamos de 20, quizás 30 kilómetros de espacio, los que eran capaces de recorrer. Eso era todo en el mejor de los casos. Pongamos otro ejemplo. Una mascota, un conejo que vive libre en nuestra casa al que alimentamos, damos cariño, lo consentimos, y que sabemos que fuera en la naturaleza, después de haber convivido en un ambiente protegido su vida estaría en serio peligro. Para ese conejo, el espacio de la casa, los muebles, sus escondites, son todo el universo que existe, fuera de la puerta de entrada al hogar no hay nada. Esto que se refiere al universo espacial, de espacio, y es sencillo de entender también de la misma manera se extiende al universo circunstancial o espacial. Veamos, ¿cuál es mi concepto de universo? Es el que me han enseñado en la escuela, en las noticias, en el telescopio Google o el James Webb, ¿eso es todo? Se trata de menos del 1% de lo que se puede ver, esto es, únicamente lo que el ojo puede captar, eso no puede ser el universo, eso es solo lo que mis ojos captan. Si nuestro conocimiento depende de la percepción sensible, y las ideas que formamos derivan de nuestra experiencia a través de los sentidos, entonces la percepción sensible, aquella que emana de mis sentidos, es la que yo interiorizo, y si yo interiorizo el universo en mi interior, puedo perfectamente asumir que el universo forma parte de mí, al igual que yo formo parte del universo, pues todos aquellos componentes que son partes y en los cuales se divide el todo, son posteriores a, este, por lo tanto el universo soy yo, y yo soy. Esto explica la ley del mentalismo según la cual lo que vivimos es una creación mental que se expresa de forma física con hechos buenos y malos que surgen de nosotros mismos. Continuemos con la segunda ley. La ley de correspondencia. La ley de correspondencia se manifiesta a través del enunciado, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Según esta ley la vida se manifiesta en el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Por lo tanto, el mundo exterior es una proyección de lo que sentimos internamente. Igual que arriba es abajo, como abajo es arriba, por fuera es adentro, como por dentro es afuera. Y mundo exterior, es el mundo interior, como el mundo interior, es el mundo exterior. Lo contenido tiene la forma del continente, el agua no tiene forma, pero el agua de la botella tiene la forma de la botella, y siendo que nada impide, en efecto, que algo sea continente y contenido de diverso modo, pues si el agua está en una jarra, la esencia del agua no cambia, pero si la forma en función del continente, de igual manera al exterior, las circunstancias, se adecuan al interior de quien las contiene. Lo que significa que puede ser cambiada. La materia en este caso, yo como continente, soy el modo de ser, en cuanto ser, que hace que yo sea lo que soy y no otra cosa, y es inactivo, soy así. Pero sin embargo la forma es activa, así mi interior es el que da forma a lo exterior, y lo puedo modelar. Esto es, yo como continente puedo cambiar la forma del continente, porque el continente soy yo, y así, haciendo que la forma que recibe el exterior cambie, es como puedo lograr cambiar lo exterior, pues ese cambio supone ser otro, en cuanto otro en mí, porque para moldear el exterior primero tengo que moldear el interior donde será mi forma, a imagen y semejanza. Por lo tanto, ahora comprendo que efectivamente el mundo exterior es una proyección de lo que sentimos internamente. Siguiente ley La ley de la vibración La ley de la vibración se basa en la célebre frase nada está inmóvil. Esta ley va de la mano con la ley de la atracción, ya que ambas se basan en los pensamientos positivos o en las vibraciones para generar frecuencias. Así, cuando vibramos en positivo y controlamos los pensamientos de nuestra mente hacia lo que queremos en nuestra vida, obtendremos oportunidades que nos permitan avanzar hacia nuestras metas. Veamos qué significa esta ley. Todo cambia como decía Aráclito, o el cambio es sólo una ilusión de los sentidos, como afirmaba Parménides. Para Aristóteles, el cambio no es una mera apariencia o ilusión, sino que existe realmente. Para explicarlo Aristóteles recurrió a los principios metafísicos de acto y potencia. Según Aristóteles, todo cambio implica el paso de la potencia al acto. ¿Y qué significan estos conceptos? El acto significa el ser ya realizado, o sea, aquello que un ser ya es en un determinado momento. Por ejemplo, una semilla es semilla en acto y está en potencia de convertirse en árbol. Un niño es niño en acto, pero está en potencia de convertirse en un hombre. La potencia significa lo que en ese momento no es, pero que puede llegar a ser. En otras palabras, la potencia es una simple posibilidad de que algo se convierta en otra cosa, o de que sufra un cambio, por simple que sea. La potencia está relacionada con la naturaleza de los seres. Por ejemplo, un perro no tiene potencia para volar. Un hombre no tiene potencia para correr más de 200 kilómetros por hora. La naturaleza de cada uno limita sus propias posibilidades. Así, sí, yo estoy en potencia ahora mismo de ser lo que yo quiera, claro dentro de los límites de mi esencia como ser humano, puede que yo quiera ser un pollo, pero no tengo esencia de pollo, por lo tanto, mi esencia es la que es, y no puedo cambiarla. Pero en lo que respecta a mi esencia de ser humano yo estoy en potencia de ser lo que quiera. Esto quiere decir que yo ahora estoy en acto de lo que soy ahora, pero estoy en potencia de un infinito abanico de posibilidades posibles de ser o estar como yo quiera ser o estar, y cuando digo posibilidades posibles, entiéndase que algo por el hecho de ser posible es posible. De tal manera que el paso de la potencia al acto indica movimiento, por lo tanto, si la ley de la vibración se basa en la célebre frase nada está inmóvil, pues todo está en constante movimiento en el universo, lo que no puedo hacer es quedarme inmóvil aceptando ser y tener en acto lo que soy ahora y tengo ahora, sabiendo que en potencia soy rico, feliz y exitoso a falta del movimiento necesario para pasar de la potencia al acto. Siguiente ley. La ley de polaridad. La ley de polaridad explica que todo tiene su par de opuestos, todo es dual, todo tiene dos polos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos, pero diferentes en grado, los extremos se tocan. Un ejemplo para entender esta ley es que nadie puede reconocer la alegría y la felicidad, si no sabe cómo es la tristeza y la infelicidad. La luz no se puede experimentar como tal si no sabes qué es la oscuridad. Para sentirte exitoso, debes tener una idea de lo que es el fracaso. De tal manera que la experiencia de una, implica el conocimiento de la otra. En este sentido yo puedo decir que existe el bien, y que también existe el mal como su opuesto, desde esta perspectiva, la dualidad sería algo simple, sin embargo, ¿qué pasa si me planteo, que el mal no es otra cosa más que ausencia del bien? No estoy negando el mal, simplemente estoy abriendo las posibilidades a entender que las circunstancias de pobreza, tristeza o infelicidad que estoy experimentando hoy, son el producto de la ausencia de bien. El que su apetito se desvíe hacia el mal, sucede por causa de alguna corrupción o desorden en alguno de los principios humanos. Por lo tanto, yo que por naturaleza tiendo hacia el infinito tenderé a la plenitud, y la plenitud está en la mayor cantidad de bien, y no en su ausencia, pues mi razón me indica que apetezco el bien y rehuyo el mal. Es más, si yo soy universo porque soy parte de él, y el universo en su naturaleza es bueno, porque todo lo que existe en el universo es fruto del máximo bien que le da su existencia como algo bueno por el hecho de ser, y es esa misma razón la que me hace entender que la dualidad consiste en la elección del mejor bien para mí y para los demás a través de mis actos, tanto en acto como en potencia, para así estar en la posibilidad de llenarme de plenitud y no de ausencia, Es de esta manera que incluso durante el transcurso del movimiento de transformación de mi ser hacia el ser en que deseo convertirme, no me lo impide al extremo opuesto. Siguiente ley La ley del ritmo Ley del ritmo, según esta ley, todo fluye y refluye. Hay cosas que avanzan y retroceden, porque cuando aplicamos las leyes anteriores todo llega en su justo momento. Todo fluye y refluye, todo tiene su avance y su retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es su compensación. Pensación Así ocurre con el movimiento de las galaxias, de los planetas, de las estaciones del año, de las mareas, de los latidos del corazón, de la respiración, de los pensamientos, de la conciencia. No hay nada duradero, todo cambia constantemente, y sin embargo, todo va a volver a su sitio más tarde o más temprano. A su ritmo Mi estado natural es el estado de felicidad, mi estado natural es el de la abundancia porque el universo rebosa abundancia. Si yo sé adaptarme a los cambios y encuentro mi propio ritmo, armónico con el ritmo de todo lo que me rodea, entonces seré como el agua, que fluye y se adapta al paisaje que recorre sin perder su carácter y su fuerza. Siguiente ley La ley de causa y efecto La ley de causa y efecto es una de las leyes más conocidas dentro de estos principios, porque como dice su premisa, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Sin necesidad de mayores explicaciones, esta ley recalca que todo cuando hagamos tiene consecuencias. Las consecuencias de mi situación actual ya las conozco porque las experimento, porque las percibo, porque las veo, en lo que se refiere a las causas igualmente entiendo que son varias, complejas e interrelacionadas y comprendo que para entenderlas de nuevo tengo que partir del conocimiento del objeto, para después acercarme a él y entenderlo de tal forma que ese objeto forme parte de mí que soy el sujeto. Por lo tanto, ¿qué tipo de causas han causado las causas de mis consecuencias? O dicho de otra manera, ¿cuál es la causa primigenia que ha causado todo? Y me lo pregunto porque intuyo que la respuesta me dará muchas cabezas en mi intención de convertirme en la persona que quiero. Hay solo cuatro tipos de causas, y todas las demás o son estas o son derivadas de estas. Al igual que para Aristóteles, para Santo Tomás de Aquino, la metafísica, llamemos a la metafísica sabiduría, es la ciencia del ente en cuanto ente y, como tal, la ciencia de las primeras causas y principios del ser. Aristóteles afirmaba que hay cuatro causas, formal, material, eficiente y final. ¿Veamos? Mi causa material, como ser humano es, la materia física de la que estoy hecho, mi materia. Mi causa eficiente, reside en quien ha posibilitado el ser o el movimiento. Yo como ser humano no existiría sin mis padres. Mi causa final, que es el objetivo del yo ser o ser yo, y determina por completo el ser de mi ser. Pero centrémonos solo en la causa final que parece la más interesante. Decía Aristóteles que las cadenas causales no pueden ser infinitas, esto es, no podemos volvernos locos diciendo la causa de esto es aquello y la de aquello lo otro de manera infinita, no tendría sentido, por tanto, debe de haber una primera causa de todas las demás causas. Bien, aceptamos que debe haber una causa primera para evitarnos el infinito de la repetición, y si nos preguntamos quién creó esa causa primera entendamos que la causa primera es, y es, primero porque no es las causas de su ser de ser, y segundo, que la primera causa no puede ser creada, pues como causa primera tiene que ser y estar en acto puro. Porque si estuviera en potencia, o tuviera potencia, no podría ser acto puro debido a estar en potencia y no en acto, esto es, la causa. Primera se trata de algo que no puede ser en sí mismo causado por otro porque es todo lo que es y en su ser es perfecto porque es causa de todas las causas. Se trata en palabras de Aristóteles de un motor inmóvil. El motor inmóvil que es la causa de todo no puede ser una causa eficiente, material o incluso formal, porque todas ellas están contenidas en las cosas que existen. Y es inmóvil no porque es incapaz de actuar, sino porque no tiene potencia para recibir cualquier cambio en su ser. Por lo tanto, al primer motor inmóvil se le podría definir, bien como decía Pascal, el dios de los sabios y de los filósofos, yo prefiero decir de la sabiduría, este dios, de hecho, es solo un concepto filosófico metafísico desarrollado por Aristóteles para explicar el cosmos. Así, de la misma manera que yo soy causa final de la causa primera, soy a su vez causa primera de mis actos y por tanto de las consecuencias de los mismos en cuanto mi situación actual, y de la misma forma también soy la causa primera de las consecuencias que me ocurran en el futuro por mis actos. Lo que quiere decir, que desde el momento que tomo las riendas de mi presente, que controlo mi presente también controlo mi futuro, un futuro donde ya se encuentra el tipo de persona que quiero ser en acto. Siguiente ley. La ley de generación. La ley de generación se refiere a que la generación existe por doquier. La generación se manifiesta en todos los planos. Todo en el universo es creado y el universo está creando constantemente, y al igual que un bebé se genera de la unión de un hombre y una mujer, así generamos nuestra vida. Si en mi vida cotidiana continuamente estoy generando el mal, la discordia, la crítica, la envidia, etc. Estaré continuamente generando causas negativas, y por eso llegaré a creerme que todo me sale mal, si por el contrario es el bien y la bondad la que me rige, las cosas me irán diferentes. Para poder recibir es importante no olvidar que lo que se recibe es siempre del tamaño de lo que sea. Por tanto, si asimilamos que en el universo hay dos polos que son necesarios, ya que el principio de generación nos dice que cuando estos dos polos se unen crean algo nuevo, y siendo que el principio de generación está enfocado solo para el proceso creativo. Busquemos pues siempre el bien y el lado bueno de todo lo malo que nos esté pasando. Y es en este punto, haciendo una pausa, que me doy cuenta que si el solo conocimiento de estas leyes me ha cambiado, porque también me doy cuenta que ya no soy el mismo que quien empezó a escuchar este relato, ¿cuál sería el potencial en mi vida si aplico la ley de la vida? La ley de la vida me da independencia para que pueda construir mi propia vida a mi manera, la ley me da el poder para alcanzar la prosperidad y la posición sin infringir los derechos y oportunidades de nadie, no hace falta pisar cabezas para ascender a la cima. La ley de la vida me da el poder para superar mis propias debilidades y carencias. La ley de la vida me otorga el don de la originalidad, pues de la misma manera que yo soy único y repetible, las cosas que yo hago también lo son, y además tengo la capacidad de descubrir nuevas y mejores maneras de manera diferente a la de cualquier otra persona. La ley de la vida me da la autoridad sobre el pasado y el futuro y me hace dueño de mi presente. La verdad me hace libre. Para más videos de motivación, reflexiones profundas y filosofía, visita mi canal donde también podrás encontrar una amplia gama de videos de historia, arte y mitología.